¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión Se están cruzando dos bichos Dos varanos Rarísimos Para hacer Un nuevo híbrido De varano, de salvator taxón ¿Qué significa híbrido? Que son dos especies distintas Que a lo mejor en algún momento Hace años formaron parte de una misma especie Y están Muy emparentados Y bueno No es la primera vez que lo hacemos Como ustedes saben nosotros sacamos los híbridos De kuminji Los kuminlev Y después los kuminculatus Que son los kuminji por super high yellow Pero ahorita Ahorita se están cruzando Dos varanos Que yo tenía muchas ganas De que se cruzaran ¿Quieren ver quiénes son? Vean nada más amigos Se está cruzando Se está cruzando El Nuchalis Casper Este varano con la cabeza blanca Con la kuminji Ya tienen la cola super cruzada Volviéndonos con cara de ¿Qué verdad que ven? Dejen Dejen echar a pasión Por favor Ahí está la kuminji Vean nada más Aquí lo que pasa Recuerden que Los Los varanos La mayoría de los reptiles Tienen Dos Hemipenes Uno del lado derecho Y otro del lado izquierdo En este caso La está agarrando Con su hemipene derecho Del lado izquierdo de ella Y al terminar Empiezan a cruzarse Y ahora Lo va a hacer del otro lado De hecho Esta ya es la segunda copula ¿Qué es lo que pasa? Ahorita El macho La agarra de un lado Con su hemipene izquierdo Y la penetra en su Lado derecho Y después Se cambia de lado Y la penetra Con su hemipene derecho De su lado izquierdo Y después del izquierdo A su derecho O sea Van cambiando Va alternando Va con uno Y con otro ¿Qué tiene de especial Esta cruza? Que si se da Que si se da La apuesta Sería Y la apuesta Se da la apuesta Y después Se da que son fértiles Y después Se da Que Que Nacen estas crías Serían los primeros En el mundo En el mundo Ya hay cruzas Con Cominji La ventaja Que tenemos Es que Hay muy pocos Nuchalis En el mundo Sobre todo En Asia Si es más común Verlo Y el año Antepasado Jonah Dragna Estuvo reproduciendo En dos o tres ocasiones Nuchalis De hecho También los primeros Nacidos en cautiverio En el mundo Jonah Dragna Es un reproductor De Estados Unidos Dueño De la marca Sin container Estos contenedores De incubación Y es miembro Del grupo De expertos A nivel mundial De varanos Entonces Esta cruza Creo que Si la han intentado Pero no se ha dado No sabemos Si se va a dar Platicaba ahorita Apenas Con 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 amigos Con amigos Cercanos Y Y realmente No sabemos Que tendría que salir De todo esto Porque De principio Sería una cría Bastante fea Las cosas como son Porque El Nuchalis Nace Muy feo El Nuchalis Es Como color Grisáceo Con negro Y con unos tonos Amarillentos En las patas Y medio tonos Blanquillos En la boca Pero Conforme va creciendo Van mudando Van creciendo Van creciendo Y se les va Tornando Toda La cabeza Blanca Que es lo que Ya ustedes Conocen Que es Este Casper Es uno de los Que más gusta Y Y Y Y Y Y Nacen Con tonos un bicho muy cabrón, las palabras, las cosas como son, muy cabrón, entonces, pues esperar, es muy probable que, que, que si se dé, yo creo que si se dé, platicando con otros amigos, este, se, creo que se puede dar, entonces, parece que, no solo el tema de los doble jet, que ahí va, ahí va, no como quisiéramos, pero ahí va, pero, igual y, y tenemos, animales, primera vez nacidos en México, y en el mundo, ya ni siquiera en, solo en México, y en el mundo, este, aquí en Charlie Rock, estoy, estoy nervioso, eh, estoy nervioso, entonces, crucemos los dedos, y, en 30, 35 días, nos estaremos viendo, para saber si hay puesta, y después, una semana, para saber, si son, una semana más, para saber si son fértiles, y después, seis meses, nada más, no pasa nada, seis meses de espera, para saber, si, los, huevos, son, viables, y nacen, y que es lo que nace, entonces, pues, a esperar, y, amigos, además del, del proyecto de Nunchalis, con, eh, con Gumingi, que nos hace mucha, mucha ilusión, empezó, empezó, empezó un nuevo proyecto, que, tuvimos la suerte de ya, de haber conseguido, este, las copulas el año pasado, el nacimiento este año, ¿Quieren saber cuál es? Una vez más, nuestras albaresis, están copulando, ya empezó temporada, bueno, nada más, ay, güey, hasta lo está mojando, no, hombre, empápala, campeón, empápala, soy un guarro, este, realmente, yo ya lo veía venir, o sea, yo ya veía venir este, este proyecto, no manches, te estás echando todo, campeón, bien, bien, todo lo que está echando el cabrón, miren, bien, 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 a ver si le puedo hacer un close-up, ese hilito de esperma, está, está segregando muchísimo, te vas a quedar vacío, compadre, vacío, entonces, eh, esta hembra, no es, la mamá, de este chiquitín, no, 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 la mamá, y la otra pareja, está acá abajo, entonces, eh, ya revisamos con ultrasonido, y la de allá abajo, si va a entrar, pero entra como a mediados de noviembre, esta pareja es nueva, esta pareja no había copulado el año pasado, y pues parece que este año, se está consiguiendo, se está, se está consiguiendo, la verdad, si me hace ilusión, si me hace ilusión, tener, eh, más albaresis, eh, sobre todo de distinta sangre, porque de hecho, ninguno de estos está, emparentado, eh, en nada, no hay nada de consanguineidad, entonces, este, pues me hace, me hace bastante ilusión, me hace bastante ilusión, que este proyecto, se, se nos vuelva a dar, sinceramente, solo lo hemos conseguido, una vez, el año pasado, este, bueno, el nacimiento este año, pero, eh, considero que somos muy nuevos en el tema, eh, pero pues, ellos siguen, eh, ellos siguen, entonces, ah, me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión, todos los proyectos de, de reproducción, nuevos, o, o, o que son muy, pocos vistos, eh, aquí en, en mi creadero, este, me hacen siempre muchísima ilusión, entonces, si todo sale bien, obviamente vamos a aprender de errores del año pasado, o de cosas que pudimos mejorar para este año, las vamos a hacer, sí o sí, eso, despreocúpense, este, y pues la idea es traerles a todos ustedes, o a los interesados, el Oderma Salvaresi, para todos, nacidos en cautiverio, estos son proyectos de construcción, conservación, la idea es empezar a dejar esta parte de que deje de haber venta de estos animales por captura, y que, pues así como pasó en Salvator, Salvator hace años, de varano Salvator, entraban varios de granja, de captura, obviamente con papeles, pero, pero, pero de captura, y ahorita, pues, la idea es que, pues hay más criaderos, hay más criaderos, está Shamán, está, este, Daniel Sarasua, eh, reproduciendo a Alvaresi, y entonces, la idea es que se cubra ese mercado, y que, y que, y que justamente, en un momento, haya proyecto hasta para, o sea, es un proyecto de conservación, hasta para reingresar a vida libre, este, estos animales, entonces, pues sería, sería un, un excelente aporte, para todo esto que, que, que justamente, está, de repente, la, la, la erpetocultura, la terrariofilia, como muchos le llaman, el hobby reptilero, está muy mal visto, pero este, este tipo de cosas, este tipo de proyectos, son los que hacen que, que pues la gente empiece a, a creer, empiece a darse cuenta de que, de que no somos narcotraficantes, no somos, no somos delincuentes, simplemente, somos apasionados de los reptiles, y que conseguir esto, es, o sea, son animales, tan complicados, o sea, los reptiles en general, que tenemos que igualar, no es como que, ay, mi perrita, entró en celo, y los junté, y, y, y ya, sino, que conseguir reproducción de reptiles, de la especie que sea, es porque nosotros, eh, somos unos apasionados, llámese, de pitones, de geckos, de varanos, de, de camaleones, de lodermas, de tortugas, de, todos somos apasionados, y, logramos, las condiciones idóneas, la salud, la alimenticia, la, la ambiental, la de radiación, que necesitan estos animales, para estar adecuadamente, para, como dicen, reproducirse, para crear esto, para que de esto, de esto tan, tan hermoso, que, que dices, aquí empieza todo, en las cópulas, después la incubación, y después tenemos esto, después tenemos un alvareci, nacido en cautiverio, desde aquí, desde este proceso, entonces, es interesantísimo, y después este, esto, un animal, que además, tenemos en un terrario, bastante lindo, bastante bonito, ahorita, pues tengo que taparlo, le destapé su, su cuevita, pero es un animal, que come, perfectamente, que defeca, perfectamente, que, son animales, excelentes, y ahorita, lo estoy viendo, porque, siempre hay que tratar, de concientizar, no somos delincuentes, que se logre esto, es, un, un verdadero, show, que se logren, las cópulas, que se logre, la crianza, en cautiverio, de la especie, que quieras de reptil, es bien complicado, obviamente, hay unos más, más complicados, que otros, todos son difíciles, pero, que se logre esto, es maravilloso, hay que hacerlo legal, si, esa es la manera, hay que hacerlo legal, pero, ¿cómo lo vamos a hacer legal, sin las autoridades, sin nuestros gobernantes, nos lo quieren prohibir? Nosotros, en México, lo hemos pasado, en varias ocasiones, que quieren hacerlo, pero la unión, y, y de repente, echan para atrás, pero, las prohibiciones, jamás lo van a hacer, y ahorita, por ejemplo, nuestros, nuestros hermanos de España, lo están pasando, se viene una ley, que está afectando a todos, que está afectando a una afición, una afición, que además, está súper avanzada, en cuestiones de cuidado, y que la gente, lo está haciendo, muy bien, es una lástima, pero, ojalá, que este video, llegue a, a más personas, y que se den cuenta, de que, les repito, no somos delincuentes, nos dedicamos, dedicamos, casas, espacios de nuestra vida, tiempo, dinero, no para hacer dinero, de esto, de esto, aquí sigue, aquí está nuestra cría, la cría que se nos dio, aquí está, de este proyecto, no es redituable, no es un proyecto, es un proyecto, que nos hace ilusión, porque es un animal, en, en, el cual se está viendo, mermado, por, que abren, abren, este, por, la casa furtiva, obviamente, se está viendo afectado, porque, pues, de repente, empiezan, a hacer condominios, en zonas de, de, de Chiapas, y, pues, se los llevan, hay un montón, de mitos, sobre estas especies, que, son venenosos, sí, sí, son venenosos, no escupen veneno, su, 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 su piel, no te rebota una bala, hay cosas así, hay cosas así, este, son animales, que no se meten con nadie, y que, sin embargo, en los campos, de repente, pues, los machetean, se los encuentra gente, campesinos, a los cuales, ya hay gente, platicándoles de este tema, y, 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 pasándoles esa cultura, porque, tiene años, que, 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 esto se realiza, entonces, estos animales, cada vez se encuentran menos, y, si nosotros trabajamos, aquí, desde el cautiverio, con ellos, de una manera legal, con esto, sacamos esto, estos animales, entonces, miren, los de la casa furtiva, se la, se la van a tener que pelar, perdonen la palabra, porque, va a haber ejemplares, ya nacidos en cautiverio, va a haber ejemplares, con su legal procedencia, y que, si quieres tenerlo como mascota, porque, además, es un animal espectacular, para tenerse, se la van a tener que, 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 van a tener que desaparecer, si prohíben, obviamente, la casa furtiva, se va, va a incrementar, el tráfico ilegal, va a incrementar, eso, aquí en México, y eso en cualquier país, las prohibiciones, siempre, siempre, van a traer eso, entonces, para mí, me encanta, que se esté dando esto aquí, una, un año más, que se esté dando aquí, esto, un año más, entonces, pues, amigos, con esta imagen, tan hermosa, de dos albaresis, copulando, de un proyecto, posiblemente, de, de primero en el mundo, que es el, Nuchalis Kuminji, nos despedimos, esta vez, muy contentos, esta vez, este, empezamos octubre, con todo, porque aparte, es el mes de mi cumpleaños, entonces, y el cumpleaños de Fabiola, me vino a arruinar, mi cumpleaños, me vino a cagar, mi cumpleaños, entonces, amigos, cuídense mucho, nos estamos viendo, gracias, por siempre su apoyo, la verdad, es que han estado, súper constantes, ahí en el canal, y pues, yo a la vez, trato de pagárselos, de la misma manera, estando igual, constante aquí en el canal, cuídense mucho, nos estamos viendo, compartan mucho este video, suscríbanse si no están, y pues, nos vemos pronto, bye.